¡Suscríbete al canal! Pues no tiene tanta... no hace tanto... Fíjate que lo puede variar con un mofonguito de ñame o un mofongo de la misma papa y hace un mofonguito de ñame, coge el ñame, lo asa en pedacitos pequeños que se dore y lo machaca con un poco de ajo y hace un mofongo con un poquito de orégano y a eso le hacha la picadura de papa, la picadura de zanahoria y puede hacer un buen relleno, que con eso es que yo lo hago. Les recuerdo que lo mencionamos la semana pasada, que esta semana, obviamente comenzando hoy lunes, van a estar las recetas de cómo preparar su pavito para el Día de Acción de Gracia en Bayo Chac. Van a tener allí la receta, pueden pasar por allí y con mucho gusto habrán de compartirla con todos ustedes. Déjame decirte que mi único desarreglo que me salvo del ayuno sustentado es en Navidad y es con los gandulitos. Ay, yo me asusté, yo creo que iba a decir con el lechón y... No, 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 pero oye, es que yo consigo unos gandulitos frescos, tiernos, allá en Yauco, en la tienda de Julito, en la Yauco Plaza, que tiene una tiendita allí, un kiosco de vegetales y en la placita de Yauco Plaza. Y entonces, él me guarda, él me guarda los mejores gandulitos, que son los de grana, de cinco, de cinco bellotas por hoja. Eso es una cosa especial. Y solamente me salgo del ayuno sustentado una vez al año, en Navidad, con los gandules frescos de vega, de vega arriba, en Yauco. ¿Y cómo los prepara? Pues se lo he hecho, lo mezclo con lo que hagamos, por ejemplo, si hacemos el pavo de papa, se lo mezclamos, lo echamos unos pocos en el relleno, en el relleno se le echa un poco, o si no, se hacen los gandulitos guisaditos afuera, aparte, con papa, precisamente, y los consumimos. La combinación no es correcta, usted tiene toda la razón. Lo que pasa es que, como es una vez en el año nada más, es permitido nada más que bajo esas circunstancias. Sí, de postre se puede utilizar este piña, papaya y manzana para poder neutralizar un poco el paso. Eso es importantísimo. Si se usa la combinación de piña, papaya y manzana, se neutraliza el efecto de la combinación. Eso se me había olvidado. Entonces, yo preparo los gandulitos también con las fideitos de papa, después que ya están tiernos, le echo los gandules ya ablandados. Y un poquito de orégano brujo, ahí sí, ahí cae. Y se tapa con una hojita de guineo. Vamos a cambiar que me está dando hambre. Buenos días, Félix nos escribe, estoy 100% en el ayuno. Un día comí pana y noté la diferencia. Mi organismo reaccionó y la corté. Doy fe de lo que dice el doctor Norman, lo que usted mencionó ahorita de la persona que comía papa. Como dijo Lucia ahora, si se comen los gandulitos en Navidad, pues siempre que haya esa ensaladita de piña, papaya y manzana, que no puede faltar, porque esa cubre, las tres frutas cubren todas las necesidades digestivas de todos los tipos de organismos. Porque hay gente que necesita papaína, por ejemplo, para hacer una buena digestión. Hay gente que necesita bromelina, que es la enzima de la piña. Y otras personas que necesitan pectina, que es la de la manzana. Esas son las tres, los tres productos enzimáticos que nos ayudan a la digestión. Pero que cuando se hace un desarreglo de esa naturaleza, donde tú estás mezclándolo de arriba con lo de abajo, para evitar gases, para evitar combustión de fermentación, entonces lo que se hace es eso, que se consume, se hace el postrecito y se come. Puede hacer hasta un dulcecito con las tres frutas y lo consume y funciona perfectamente bien de postre. Norman, también una batida, puede ser también en batida. Una batida, me gusta mucho en batida. Una batida espesa, que no sea muy líquido. No puede tener mucho líquido. No, 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 con la misma fruta, que a veces se pone bien espesa, pero de la misma fruta. Fíjate, se puede hacer con unos trocitos de piña, trocitos de papaya y el puré de manzana y queda riquísima. Y se le echa un poquito de maple syrup. De siro de maple. Y queda bien rico. Buenos días, estoy en el ayuno. Pesaba 160 libras y he bajado 20 libras. Mido 5 pies, 5 pulgadas. Soy mujer, 53 años. Uso progesterona y levadura de cerveza. Les pregunto, ¿la hemoglobina no me podrá bajar mucho con el ayuno? Todo lo contrario. Mi hemoglobina, llevo a 50 años en el ayuno. Mi hemoglobina es 16, para que tengan una idea. Lo que baja la hemoglobina es el pan, el trigo. Yo siempre padecí de hemoglobina baja antes de entrar en medicina natural y por lo general tengo 14, ya hace 40 años que estoy en esta vida maravillosa. No, y si está tomando el Liquigi, no debe tener ningún tipo de programa porque el Liquigi precisamente lo ayuda a eso, a que tenga la hemoglobina alta también. Hay personas que siempre han tenido la hemoglobina baja, lo que pasa que al entrar en un cambio de alimentación la sangre se purifica y entonces sale la real, el real nivel de hemoglobina que tienen y siempre van a tener ese nivel bajo porque sí siempre estaban así. Lo que pasa es el sucio, se constaba como hemoglobina. Buenos días, mi nombre es Marcos. Tengo una amiga que está en el ayuno, tiene las cervicales bien lastimadas. Consejo si se pueden curar. El médico dice que no. El médico se equivoca porque el cuerpo humano Dios lo diseñó para curarse de toda condición. Y ¿sabes qué? Que cuando vamos a los extremos de las cosas que se pueden realizar, si estuviéramos viviendo una vida natural como la hubiéramos vivido antes de la desobediencia original, aun cuando tú perdieras un dedo, perdieras una mano, el cuerpo estaba capacitado para renovarle esa mano completa. Lo que pasa es que hemos llegado a unas etapas de degeneración tan grandes pues que nada de eso se produce. Pero fíjate que sí, que se puede llegar a niveles de regeneración tan y tan grandes y lo estamos viendo constantemente. Estamos viendo gente con dolencias de la espalda de toda la vida, la gente que fueron desahuciados y que dejaron de trabajar porque se pensionaron y luego resulta que se curan completamente. De hecho, yo tenía pacientes que me decían, doctor, no me puedo curar por completo porque entonces me quitan la pensión. Y yo les dije a Dios, ¿pero qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿La pensión o quieres curarte? O sea, tú no puedes estar en... No es lo mismo morir pensionado que vivir saludable. Exactamente. Es una decisión que tiene que tomar. Pero le tenía miedo, le tenía miedo porque como lo chequean, y si me encuentran que estoy bien y me quitan la pensión. Se vaya a trabajar. Hay que ver también qué tipo de lastimadura tiene, si fue por accidente o si es que simplemente es una condición donde las cervicales se van fuera de sitio. Yo les recomendaría primero acupuntura para ir abriendo los canales de energía y después si no es accidente, si no están fracturadas, ir a un quiropráctico. Pero con quiropráctico y con acupuntura, si no hace el ayuno sustentado, no se va a curar. Para toda la vida. Claro, claro. Siempre es bueno aclararlo, ¿por qué? Porque la gente piensa que la quiropráctica por sí mismo, mira, tú vas al quiropráctico, la quiropráctica te da el ajuste. Y yo recuerdo gente que viajaban de Arecibo a Mayagüez para que Norma le diera el ajuste. Y siempre Norma me acuerdo lo que le decía. Oye, si no estás haciendo la dieta, antes de tú llegar a Arecibo, nada más que los brincos de la cajetera en el carro, ya te desajustaron esa vértebra de nuevo. ¿Por qué? Ah, porque sí, porque el ajuste va a durar lo que el cuerpo tarde en rechazar de nuevo esa vértebra de su posición. La inflamación que tiene la vértebra no se va si tú no haces un cambio en la alimentación. Por lo tanto, tendrías que estar yendo todos los días o toda la semana o constantemente al quiropráctico a darte la terapia, porque no hay forma de que tú puedas retener ese beneficio que te hace, por ejemplo, el ajuste de la quiropráctica si no estás en una dieta sana, sin proteínas inflamatorias. Una vez yo tuve un accidente de auto y quedé tranca bien fuerte de la espalda y solamente necesité un ajuste nada más de quiropráctica para resolver mi situación. O sea, que esa es la diferencia entre hacer dieta y no hacerla. Hay personas que cuando van y se hacen el ajuste de quiropráctico, ¡ay, tengo hambre y voy a irme con un sabuchito! Duérmelo. Y ya dañaron el tratamiento y botaron el dinero que estaban invirtiendo en su terapia y por eso es que hay gente que dice, no, eso no sirve. Y el quiropráctico no se lo dice. El quiropráctico no se lo dice porque el quiropráctico fue entrenado parecido a los médicos en ese aspecto, ¿verdad? A pesar de que tienen toda la tendencia a las cosas naturales. Pero el quiropráctico no se lo dice porque le conviene que venga toda la semana o que venga cada tres días a darse el ajuste porque cada vez que se dé el ajuste se siente bien, pero vuelve otra vez a sentirse mal porque volvió a comer de lo que comía antes. Y eso, ahí es donde una cosa y la otra chocan, chocan fuertemente, es donde unas cosas, porque en este caso nosotros nos vemos en la obligación y Norma se lo decía a los pacientes, si no haces la dieta, este tratamiento que te estoy dando lo vas a perder porque vas a volver otra vez a inflamarte. No, Norma, en lo que nosotros, las reglas que tenemos nosotros en la clínica, nosotros estamos dando los primeros auxilios a las personas, pero siempre estoy acompañado de régimen alimenticio. Entonces es lo mismito que van tres o cuatro veces, limpian el intestino, pero siguen comiendo lo mismo. Inclusive tengo gente que me ha dicho, avanza, que tengo prisa, ¿qué pasó? Que me está esperando un churrasco con una papa frita. ¿Cómo es posible que podamos tener buena salud si así no ponemos de la otra parte? Que siga con el churrasco y la papa frita y te mando la terapia botando el dinero. Exactamente. Un saludo a la señora Rosario Cumming de Sabana Grande, que nos envía un saludo, un saludo de parte de todos nosotros. Vamos a una pausa, regresamos con ustedes en breve.